de Mestalla. Botello, aprovechamos que estamos ya abiertamente contra reloj, como diría el clásico. Momento, saludo. Vale, pues mira, a una pareja que se ha casado este fin de semana, a Abel Carrasco y a Silvia, de los servicios médicos, la mayor de las felicidades. Y también a Tomás Calero, que referencia, por supuesto, para todo el veticismo, que ayer en un susto en la ceremonia, rápidamente saltó de la mesa y fue a atender a esa señora que tuvo ese susto. Y fue la ovación de la noche. Espectacular. Los servicios médicos del Betis, don Tomás Calero, Frank también de Cantera. Un abrazo muy grande. Es veticismo, Isidro, como pude comprobar y como podemos seguir disfrutando día a día. Gracias, Botello. Carrillo, tu saludo. Pues yo me voy hoy hasta Toronto, Isidro. Madre mía. Nos están siguiendo, nos siguen muchos, a Guillermo Figueredo, que estuvo para la final de Copa, viajó desde Toronto para Sevilla para no perderse esa final, que ya se ha tenido que regresar a Canadá y que nos está viendo en la previa. Así que un saludo a la gran Guillermo Figueredo, que es muy, muy, muy bético. Yo saludo a todos esos béticos que nos mandan mensajes. Aquí son mensajes de ánimo al 673, 614193, y a los que me han felicitado especialmente. ¡Paloma, a tu turno! Acabado el programa y aquí ni me felicitamos ellos con lo cumplido que es, ni Carrillo. ¡Qué lindo! San Isidro Labrador. Mañana, ¿no? Es hoy. Ah, es hoy, pero es mañana festivo en Extremadura, ¿verdad? Claro, es hoy San Isidro. Felicidades por tus santores, un grande. ¡Gracias!